Estamos de regreso y en la línea tenemos a don Javier Ramírez, el ciudadano salmantino, que bueno, pues ya logró que el órgano de fiscalización superior determinara que es viable una auditoría a la compra del terreno ahí en Salamanca, donde se va a instalar el nuevo centro, el C4, el centro de comando de la policía municipal. Don Javier, bienvenido como siempre a Revista de la Una, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todo el auditorio. Después de una larga lucha, ¿cómo ve esta respuesta que, bueno, sabemos que se definió en agosto y se la dan a conocer a ustedes hasta ayer, 30 de septiembre, sobre la decisión del órgano de fiscalización superior de Guanajuato de entrarle al tema la compra del C4 en Salamanca? Sí, con unos poquito más de 30 días de retraso, de acuerdo a lo previsto, o a lo mismo anunciado por el auditor general, nos notifican. Veo en esto, con toda sinceridad, un triunfo de la ciudadanía. Creo que, cuando menos en Salamanca por primera ocasión, un ciudadano es capaz de poner en el estrado de los acusados, vamos a decirlo claramente, a una administración municipal encabezada por Justino Arriaga Rojas. Y con todo el fundamento que nos permitió presentar ante el órgano de fiscalización, los elementos que, de acuerdo al artículo 36 de la Ley de Fiscalización Superior, hacen posible que el órgano de fiscalización superior haga, anuncie que le va a hacer una auditoría a esta administración. Creo que es, a todas luces, una cosa muy necesaria. En Salamanca hemos tenido desafortunadamente los últimos 15 años administraciones que han venido a saquear verdaderamente a nuestro municipio, en detrimento del nivel de vida de los salmantinos, de nuestra manera de vivir. Y creo que esto, el Congreso, por medio del órgano de fiscalización superior, hace eco y también por primera ocasión le hacen caso a estos ciudadanos que tanto necesitan del apoyo de sus representados, don Arnoldo. Javier, ¿usted ya se comunicó con el titular del órgano de fiscalización superior o con la persona que le envía este documento, el director general de asuntos jurídicos, para saber qué procede, cuánto iniciará esta auditoría, cuánto tiempo va a tardar? Con toda sinceridad, no lo he hecho. Comentaba hace un momento ante los medios que los tiempos todos están acotados por ser particulados, pero específicamente la auditoría no tiene un tiempo determinado. En esto no sabemos si se vayan, y es algo de lo que cabe, se vayan a utilizar, como estamos en tiempos políticos, se vaya a utilizar un alargue para que no se den decisiones inmediatas. Yo espero que no sea así. Yo creo que el hecho de que el órgano de fiscalización superior esté ya presto a realizar esta auditoría es porque, de acuerdo a lo que dice el artículo 36, ha encontrado, se presume, un daño o perjuicio a la hacienda pública o al patrimonio de la ciudad y que los sujetos a fiscalización, de acuerdo al poder del órgano de fiscalización, podrán acordar la práctica de una auditoría. Eso es lo que dice la ley, y qué bueno que lo estén cumpliendo en este inicio. Lo que me acaba de preguntar ahorita en este instante, voy a hacer la llamada con ellos para saber... ¿Estará usted pendiente del desarrollo de esta auditoría? Así que nos den un tiempo que ellos piensen que se puede llevar, pero lo que es un hecho es que encontraron elementos para hacer esta auditoría, contraviniendo lo que dice cínicamente, y lo voy a decir claramente, ustedes saben que no me muerdo la boca para decir las cosas cuando son, es que el secretario municipal, en una entrevista que hace, dice que la auditoría será benéfica para la administración porque todo lo hizo apegado a derecho, y que aquellas personas que tenían alguna duda sobre el proceso que se llevó a cabo para la compra del inmueble, quede bien claro que se actuó conforme a derecho. Por favor, eso es un cinismo del tamaño del mundo. Está demostrado que no hay nada claro. Bueno, y uno de los temas fundamentales que usted aportó como elementos al órgano de fiscalización es la existencia de dos actas del Comité de Adquisiciones sobre el mismo tema, donde hay variantes importantes en cada una de ellas. Así es. Y en esto, hoy en la conferencia, en la rueda de prensa que dimos hoy, hice un llamado a dos verdaderos representantes del pueblo que tenemos en Salamanca. Voy a dar sus iniciales, Alicia Muñoz Olivares y Moisés Ibarra. Regidores ambos. Regidores pertenecientes al Comité de Compras y Adquisiciones, que están plenamente seguros de que hubo una falsificación de actas y una suplantación, porque ellos son parte de este organismo y que desafortunadamente hasta este instante han detenido su denuncia, pero que es preciso que la presenten. Y yo les pedí públicamente a ellos por medio de la prensa que presenten su denuncia para que esto que es una auditoría tenga también el carácter de una acción que puede ser inclusive penal por esta falsificación de documentos que también atenta contra todo Estado de Derecho y luego se atreven a hablar de que todo está conforme a derecho. Creo que ellos tienen en sus manos una daga que no va a ser más que poner en su lugar a esta administración municipal que ha llegado a saquear al pueblo de Salamanca, don Arnoldo. Platicaremos también con ambos, con la regidora del PRI y el regidor del PRD. Don Javier, permanecemos atentos y en contacto con usted para que nos cuente detalles cuando hable ya con Javier Pérez, el titular del órgano de fiscalización. ¿Cuándo inicia la auditoría? ¿Cómo se va a desenvolver? ¿Qué plazos va a tener? Un gusto saludarlo. Quería decirle una cosa, don. Por favor, adelante. En su sede que recibimos, por parte del ciudadano también, Martín Macías, la documentación que nos habla de lo que costó la escritura y el avalúo... El trabajo del notario y el trabajo del valuador. Sucede, don Arnoldo, que el notario cobra 464 mil pesos de honorarios por su trabajo. Nosotros nos hemos entrevistado con notarios públicos aquí en Salamanca que consideran esto una verdadera barbaridad. Y no es extraño porque cuando se tiene que hacer algo que no está muy claro, que está turbio... El notario de Celaya. El notario de Celaya. Miguel Ramírez Silva, según recuerdo. Así es. Aquí hay quien dice que lo pudo haber hecho. Bueno, pues ya me dio usted una noticia el día de hoy. 464 mil pesos costó escriturar este predio comprado, según la denuncia de ustedes, a sobreprecio para el C4. Y el costo del valuador también, yo fui a entrevistar con los valuadores, con el Colegio de Valuadores aquí en Salamanca. El costo del valuador de uno de sus avalúos, porque hizo dos, uno en junio y otro en diciembre, fue de 56 mil 840 pesos. Y recordémonos que de estos se hicieron uno, dos, tres, cuatro, cinco avalúos, incluido el de la Contraloría. Todo esto le está costando a Salamanca una trapacería por parte de la administración municipal. Y todavía también el secretario del ayuntamiento, cínicamente, habla, después de gastarse cincuenta y cuantos millones de pesos ya en este proceso, de que está esperando los 45 millones de pesos de la federación para seguir haciendo este C4, que al final de cuentos va a tener un costo superior a los 100 millones de pesos, y que el de Celaya, siendo una ciudad mucho más conflictiva, que no dejamos de reconocer que en Salamanca el conflicto está creciendo a pasos agigantados, pero que comparativamente con Celaya está en menor grado, el C4 cuesta 18 millones de pesos. De ese tamaño es lo que se está haciendo en Salamanca. ¿Va a aportar usted como elementos adicionales estos documentos, el costo del avalúo y el costo de la escritura al órgano de fiscalización? Claro que sí, y voy a hacer un énfasis completo también en el endeudamiento que se hizo, que autorizó el Congreso del Estado a 15 años, en el que se van a pagar un millón 100 mil pesos por mes aproximadamente, un poquito más, lo que significa que en 15 años Salamanca va a pagar 200 millones de pesos por un edificio, por una instalación, que a todas luces nació sucia, va a seguir sucia y va a terminar sucia, don Arnoldo. Eso es lo que nos tiene indignados y nosotros estamos listos para dar todos los pasos que sean necesarios. Yo le pido que cuando hable con los regidores la petición que les hice aquí públicamente y que se las voy a hacer personalmente, siempre hemos tenido una buena comunicación, se decidan a poner la denuncia por la falsificación de actas que va a clavar el céretro que tiene ya Justino Arriaga porque eso que le hizo Salamanca lo va a llevar a la tumba. Muy buenas tardes, le agradezco mucho, le agradezco mucho a su auditorio y sabe que siempre a las órdenes de ustedes y a las órdenes de la ciudadanía. Gracias, gracias por el tiempo, gracias por la entrevista de Javier Ramírez, Ciudadanos Almantino, y permanecemos en contacto. Yo voy a continuar con información.